¿Qué es el planeta Tierra? Cuando pensamos en el planeta Tierra, nuestro planeta, ¿qué mundo nos imaginamos? Hoy, nuestro planeta es una enorme granja. Unas pocas especies dominan sobre todas las demás y acaparan los recursos. Estamos perdiendo la biodiversidad y la estamos reemplazando por dominancia. Este es un ecosistema diverso, heterogéneo. Hay hierbas, arbustos, árboles. Aquí conviven muchas especies de microorganismos, insectos, pequeños mamíferos, aves y muchas otras especies de fauna nativa. A esto le llamamos biodiversidad, cuando muchas especies se distribuyen los recursos y sus abundancias de manera pareja. Ahora pensemos en una topadora arrasando con toda esa biodiversidad para reemplazarla por una sola especie, homogénea, como la soja o el maíz en los campos o el césped en nuestros jardines. A esto le llamamos dominancia, cuando una sola especie, ya sea silvestre o cultivada, acapara todos los recursos, la luz, el agua, los nutrientes. Buen día. Buenos días. Hola Irene, ¿cómo andas? Hola. ¿Todo bien? Todo bien. Estoy haciendo escabeche de berenjena. Son las berenjenas de las huertas de acá atrás. Y, bueno, esta es una manera de conservar las hortalizas para venderlas más adelante como escabeche. ¿Y todos los productores son pobladores de acá, de la región? Sí, sí. Todos son familias que, bueno, tienen la oportunidad de que el puesto de capacitación les dé un lugarcito para tener una huerta comunitaria, ¿no? Entonces, a medida que van trabajando su huerta, lo que les queda de excedente, lo que no consumen en familia, lo envasan o lo venden. Es una manera, una entrada más para su economía. Y acá la gente del pueblo viene a comprar. Ya sabe que vendemos, hacemos una vez por mí una feria. Entonces, si no, estamos toda la semana, cada uno en su área de cultivo, digamos, y se puede venir a comprar. Para alimentar a una familia, ¿cuánta tierra se necesita aquí, más o menos, para que una familia pueda tener su verdura? Sí, de una familia tipo, digamos así, cuatro componentes, con una parcela de 10 por 10, anda. Porque es, en un pedacito chiquito, vos podés cultivar diferentes, no en gran cantidad, no una parcela llena de tomate, sino un ovlino de tomate, morrón, cebolla, ajo, todo lo que puedas sembrar. Es decir, que esta diversidad de cultivos es importante desde el punto de vista de la nutrición de la familia y de la seguridad alimentaria. El hecho de tener muchos cultivos diversos favorece el sustento de la familia y no tal vez un monocultivo de tomate, como usted dijo. Esa es la idea, en un pedazo chiquito cultivar lo más variado posible. En el caso de la huerta comunitaria, la cadena de positividad que genera la biodiversidad está a la vista. Desde el punto de vista social, la gente se vincula, genera lazos, se organiza. Desde el punto de vista humano, la gente aprende oficios, está en contacto con la tierra, se alimenta mejor. Desde el punto de vista financiero, los productores tienen una segunda fuente de ingresos, que es clave para su familia y los compradores están en contacto con una cadena de comercio justo. Desde el punto de vista ambiental, no se usan agroquímicos, no se contaminan las aguas, se promueve la biodiversidad. Desde el punto de vista físico, se genera infraestructura y capacidades que sustentan toda una economía local. Este tipo de experiencias son inspiradoras. generan alternativas reales a la agricultura convencional, industrial, basada en monocultivos, que generan un gran impacto ambiental. SIN取ums Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.